En defensa de nuestra flora y fauna silvestre, se realizó un operativo de control en las localidades de Chapinero y en Gativá, donde la seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, incautó 14 cajas de piel de cocodrilo, un peso de 130 kilos y que debido a su falta de documentación para su comercialización, todo este material fue puesto a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente para su verificación. La Secretaría de Ambiente